Mi nombre es Timonéa González, soy directora del Ritual del Dark House Hill. Esta es una película que está firmada y que transcurre en mi barrio, en los alrededores del cementerio de Llaneda, donde yo nací, me crié y viví durante 30 años. Y la película trata de ahondar sobre el modo en que las comunidades deciden recordar parte de su historia, especialmente aquella familiar, más que vial, y sin embargo ocultan sistemáticamente parte de la historia colectiva. Esto es un poco lo que pasa en mi barrio, lo que sucedió, y lo que trata de reflejar la película. El proceso de realización de la película implicó una transformación de todo el equipo, gran parte del equipo somos mujeres, somos mujeres también del conurbano bonaerense, y compartimos esta misma historia de estos barrios que fueron también atravesados por secuestros, por desapariciones, en el caso de Llaneda, por entiernos, en fosas comunes, desaparecidos. El proceso implicó volver a vincularnos o vincularnos de otro modo con aquellos personajes, con los protagonistas de nuestra película que conocíamos desde siempre, y con los que a lo largo de los años, en las conversaciones, en los relatos, en las historias, siempre había permanecido como algunas lagunas, algunas lagunas en la memoria, algunos silencios, de relatos que no eran contados. Tratando de hacer estallar esa tensión de esos silencios, aquello que estaba dicho, pero en rumores, en dichos de otros, en testimonios esquivos, pero que se ocultaba, sin embargo, en lo cotidiano. Para nosotras es fundamental y estamos agradecidas, y es un orgullo también que la película forme parte de la programación del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que es un festival que seguimos como espectadoras hace tiempo. Esta es la primera vez que podemos estar proyectando material nuestro acá, y es importante porque la película más que de respuestas, plantea una serie de preguntas. El contexto de pandemia dificultó bastante el proceso de distribución y exhibición de la película. Esta es una instancia fundamental para abrir el debate sobre algunas de las cuestiones que la película plantea, que más que tratarse sobre la memoria en realidad, se trata sobre el modo en que se articulan ciertas estrategias para el olvido, y que queríamos retratar en la película, especialmente no solo para pensar qué cosas hemos olvidado, qué cosas son necesarias recordar, sino más bien cuáles son los mecanismos que siguen operando para que en el día a día decidamos no ver algunas cosas, no participar, volvernos insensibles frente a ciertas situaciones que pasan en nuestros barrios, en nuestras plazas y en nuestras calles. Gracias. 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 Gracias.